La donación de órganos y tejidos es un acto de generosidad que puede salvar millones de vidas. De acuerdo con cifras del Centro Nacional de Trasplantes, 22,817 pacientes en México están en espera de algún órgano. Los más solicitados son riñón, hígado, corazón y córnea. Quedé totalmente ciego. Y gracias a la intervención de los doctores y del Seguro Social y a la aceptación de una persona que me otorgó sus córneas, pude volver a ver. Pese a la pandemia de COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social llevó a cabo 1,069 trasplantes en 2021. Marco Antonio fue uno de los 489 receptores de un riñón ese año. Hoy no tiene duda, la donación solidaria le devolvió la vida. Y si no tienes algún familiar, que lo pienses y que le hagas el bien a alguien, porque en algún momento lo vamos a necesitar. Una estadística reciente señaló que México ocupa a nivel mundial el lugar 42 de 84 países en donación de órganos. Según especialistas, en la decisión de muchas personas influyen el nivel educativo y el conocimiento del tema, lo que demuestra que aún hay mucho camino por recorrer. Para México Vive, Sergio Gutiérrez. ¡Gracias!